¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Everal Inclement Lo dijiste al revés No, al revés Bueno, una muerte más para Echo, perfecto Perfecto, empezamos bien Chicos, bienvenidos a esta increíble serie, primer capítulo en mi canal Si no visteis el episodio número 1 lo tenéis en el canal de Pachito Ahí lo tenéis en la descripción, ¿de acuerdo? Y Pachi, ¿qué tal? Bienvenido al canal otra vez Aquí estamos de vuelta en el canal del perro de Echo Y vamos a intentar no sufrir en demasía, aunque va a ser complicado por esta cosita Que ya tengo aquí preparada, chicos, lo estáis viendo aquí atrás ¡Madre mía! La ruleta de retos Y acordaros que al final del vídeo, el que vaya perdiendo la serie Tendrá una ruleta de beneficios que la tiene Echo por ahí Aún no está preparada, pero... Tengo la ruleta, lo que no tengo es... Ahí está, la ruleta que le regaló Oedi Así que yo tengo la que me regaló Jota, como Jotas más perro Estas son putadas Y Oedi, como bueno, es un poco más bueno que el perro de Jota Pues son beneficios En verdad no, tampoco es igual Y nada, hoy tenemos capítulo ya interesante Hoy seguramente se vengan los primeros cuerpos, las primeras rips El primer combate doble para empezar, que ya eso da miedo O sea, ya de respeto Y capturas y retos y de todo Y conoceremos ya al equipo Aqua o el equipo Magma No sé cuál aparece ahora Pero en el bosque, el bosque Petalia, ya tenemos primeras cositas Así que nada, si quieres... Bueno, os llamamos rápidamente el equipo Para recordaros, aunque por ahora ya sabéis que son las primeras capturas Yo tengo al Aian, que es el... No me acuerdo cómo se llama ¿Luxio? No, ¿este cómo se llama? Shinks Tenemos a Salva, que es el put llena Tenemos a Zigzagú, que es nuestro chopenzo Javi, nuestro inicial, que nos vino con la peor habilidad del mundo Que cuando le pegan, le baja la defensa y le sube la velocidad Perfecto Y tenemos a Corfis, que espero que nos dé muchas alegrías en el gimnasio de Petra Y Edmundo, que es este gotita Que tiene competitivo Cuidado con gotita, eh Cuidado con gotita Por cierto, tengo una noticia para ti Que he leído en la documentación, he estado bicheando Y me he enterado de que la habilidad de mi Bulbasur es más interesante de lo que parece El Overgrow, la típica de los iniciales De base, ya gustea un 20% un ataque del mismo tipo Sin necesidad de estar en vida rota ¿Cómo? Increíble Ah, vale Bueno, ¿cuándo baneamos a Bulbasur, chicos? Todavía no, todavía no Porque no está roto Pero cuando esté roto ya hablaremos Pues nada, por mi parte tengo el pingüinito este Que es Bulbasur, nuestro starter Maravilloso, que me salió firme Lamentable, pero bueno, ahí está Tenemos también a Zorua Que tiene la habilidad esta que se Bueno, se camufla, ¿no? Súper guapo Y Guro, que es Lipub Que luego con suerte tiene intimidación No lo sé, no lo miré Pero bueno, tendríamos que mirar Porque es clave Bueno, eh Sin comentarios Un Wingull que también Sin comentarios El Virgen es tipo roca Vamos a sufrir como perros O sea que necesitamos más Pokémon de tipo agua Que todos los tiene Pachi Y por último, Bidoof Que este sí que va a ser clave Por su habilidad simple Y porque es tipo agua cuando evoluciona Brutal Vale, ¿qué hacemos Pachi? ¿Ruleta o qué? Mira lo que tengo aquí Ah, lo tienes preparado Perfecto Mira lo que tengo aquí Bueno chicos, las opciones que pusimos Para ahora Para el principio, ¿vale? Las putadas del principio Acordaros que nos podéis poner en los comentarios Consejos O opciones Para la ruleta A lo mejor os hacemos caso A lo mejor no Porque seguramente pongáis opciones Locas Infernales Que no tienen sentido Pero algunas Las podremos Barajar Y poner en la ruleta Ahora mismo tenemos Ir con 5 Pokés Los dos, ¿vale? Tenemos una captura menos En la primera ruta O sea, nos llevaríamos a un Pokémon menos No lo ponemos en todas las rutas Porque es que nos van a hacer falta Pokés, chicos De hecho ya veréis que tendremos que revivir 40 veces Después tenemos Abrir primero Echo Todos los combates De todo el capítulo Que abra primero él Y enseña el primer Pokémon Y lo mismo al revés Que abra primero yo Todos los combates Después Los dos primeros ataques De mi... O sea, los dos primeros combates Que me elija Echo El primer ataque Y al revés Los dos primeros combates Le elijo yo a Echo El primer ataque ¿Cómo nos vamos a picar con eso? Y cuidado que ahora vienen las tochas Las más tochas de la ruleta No usar dos veces el mismo ataque Los que visteis el versus con Eddy Sabéis lo puñetero que es esto Y sabéis que se nos va la olla Y si usamos dos veces el mismo ataque Es una muerte más Vamos sumando Sumando muertes Cada vez que falles a la norma Así que ahí entra la estrategia De un combate Si estás muy jodido Y tienes que cambiar de ataque O lo que sea O usar dos veces el mismo ataque Es tu decisión De sumarte una muerte Y pa'lante Y la última Que también es bastante jodida Solo usar El primer ataque que uses Te quedas encerrado Para todo el combate Durante tres combates Sí, sí No, eso es una barbaridad O sea, usar un ataque El primero que hagas Da igual que cambies al Pokémon Y vuelva a entrar Está encerrado en ese ataque Como si tuviera Un pañuelo elegido Así que Dolor A ver que sale chicos Vamos a darle Y acordaros que al final del camp El que vaya perdiendo Tendrá un beneficio Para el siguiente capítulo Tirará la ruleta Echo Vamos para allá A ver Que nos depara el destino El destino hoy En la ruleta Dos primeros ataques Los elige Pachi No Ahí veis Un pedazo de perro Está en modo espejo Pero bueno Se ve Los primeros ataques Se elige Pachi Así que Echo Bueno Primero hay que capturar Es verdad Exactamente Primero vamos a capturar De chill No me pongas problemas Quiero tener Pokémon Con tochos Y luego De hecho De hecho Te acuerdas Que yo Ay no 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 te va a salir No te va a salir Así que déjame hacerlo a mi antes Por si me sale A ver Chicos aquí sale La promo de Crava Cravaulver Se llama O algo así Justo Tal cual lo has dicho Sabéis que yo Pronuncio muy bien En los de los Pokémon Por favor Sáltame No parece No parece Primera oportunidad perdida Chicos Perfecto Bien Estamos bien Todo bien Segunda oportunidad Por favor ven Que te necesito Tipo lucha Es tipo lucha No 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 hay No hay No hay No hay No tío Me quedo sin el tipo lucha Ala A capturar un pájaro O un bicho O algo Venga Pues vamos a capturar aquí Chicos Venga A ver que nos sale Primera Pokémon de ruta Del capítulo Bueno Un pájaro Bueno Ojo El mismo Ojo Lo capturó antes La verdad es que Para este combate Da exactamente igual Te diré Bueno cuidado Que salió con planta Que perro Lo vas a capturar No vale turbo Perdón 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 Puede ser Puede ser Ah Que perro Tengo potestar Con este tailo Perfecto Ojo un suelo Con agallas Ataque rápido Tiene agallas Este bicho Puede tenerla Puede tenerla Y seguramente Este toqueteado Este toqueteado Le han hecho cositas A este pobre Le han hecho cositas En un cuarto oscuro Uy 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 Yo le voy a poner El mote de Nico Nico Crazy Grande Crazy Vale El mío se lleva el mote De Eh Imoto No de Benji Benji Grande Benji O sea es Benji Imoto Voy a poner Benji mejor Venga Segundo Pokémon Derruta Un lucha tío Un pedazo de Pokémon Que me va a ser Vale no me Ojo Agua Con potencia Por favor Con potencia Por favor Con potencia Tío Sería increíble Con potencia Tío Aparte evoluciona Prontísimo ¿No? Otro Pero cuántos pájaros Hay en esta ruta No sé qué es esto Pero da igual Pégale No vale turbo Perro Es cierto Es cierto Es cierto Tal vez muy de cierto No 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 Y yo no lo capturo Tío No me lo conté De verdad Bueno ahora pongo turbo Dos mil años más tarde Vale coño Vale Uff Vale azurril Chicos Mi futuro azurril Con potencia Para destrozar a Petra Perfecto Vas volando Volando Ok El mote azurril Se lo lleva nano Grande nano No Va a tener sebo Tío Va a tener sebo No tiene potencia Sin potencia ese Pokémon Pierde mucho eh Te aviso Lo protege del frío Del calor Bueno espectacular Nada sin potencia tío Pero bueno Alguna capsulabilidad Puede caer Ah Teilo tienes tu potestad No lo vas a llevar ¿No? Eh Que perro eres tú Eh Si si lo voy a llevar Para el bosque Un saludo A ver si o no Si 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 Voy a poner Que pedazo de perro Es que mi Wingo Lo tiene ataques de volador Si tuviera ataques de volador Llevaría al Wingo Pero como no lo tiene Pedazo de perro Lo siento Un saludo chat Vale a ver Si podemos hacer aquí la guarra Nos saltamos a este ¿No? Si No Vale Me lo he zampao Ah de puta madre Yo me he zampao el combate Bueno Silkun Eh ¿Lo teníamos? Lo tenías tú Creo ¿No? No O era en el Es que Esto de grabar dos juegos En un día Es un error Era en el otro Era en el otro Era en el otro Ok gente Me salió Silkun sin querer Se lo lleva Galo el mote Mira escucha Segundo Pokémon derrota No te Pero es que Dime Dime que tiene la habilidad mala Tío O sea no le habrán quitado la habilidad Estaría demasiado roto ese Pokémon Con bostezo Tiene bostezo Es buenísimo Y si me Si me aprende Nah Tiene la habilidad Obviamente Pero cuando evoluciona la pierde ¿Verdad? La primera evolución no la tiene Exactamente Bueno Lucas ¿Qué? Abre con Benipede No como impulso Vale espérame Espérame Cuidado Cuidado con este Pokémon Oye después ya vayas a todos Obviamente Voy hardcore Voy vamos Pedazo de hardcore Cuidado como voy Benipede Impulsero va a ser Nah vas volando Pues ahora te lo digo No no lo mato No Como si hay impulsero Como si hay impulsero Dime que no Dime que no Dime que no Vale no No es impulsero Llega a ser impulsero Y directamente había repeado Porque Bueno igual no me ha matado Al siguiente Igual no Pero buff Buff Que tiene ataque de roca Que tiene ataque de roca Vale Si estoy jugando a la guarra Si ya veo Que pedazo de asqueroso Vale Suskid Nah lo vuelo La falla perfecto Lo tengo que volar Bien Nico Tiene mazo Pokémon ¿Qué tipo? Grande Chopenzo ¿Cuántos tiene? Cuatro Ahí está Fortaleza Nah pero lo matas igual Pero vas volando Nunca mejor dicho Vas literalmente volando Poison Sting No Oh oh Vale no me envenena Seguimos Chopenzo Chopenzo Grande Dios Chopenzo No me envenena No me envenena Chopenzo es Dios No te envenena No te envenena No te envenena No te envenena Perfecto Es que no tengo a nadie veneno Para que ¿Qué hacemos con los viales Para este tipo de situaciones? Temas de Se te ha envenenado un Pokémon No creo que el veneno Fuera de combate No Ah no No va Creo que no Cuando veamos que si Pues ya decir Y si va yo lo O sea Tú lo baneas Hombre como quieras Yo creo que si 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 Es muy duro eso Watergang ataca O es Que es Water Sport Si 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 Water no No Watergang ataca Water Sport es lo de que Hidrochorro Los ataques Eso Hidrochorro La habilidad De tu starter Es verdaderamente basura Lither Covid Ojo Eso es de hada Si No No Aquí no Bueno pero Ojo eh No no Es buen ataque Mejor que placaje Ya te digo Ian sube al 10 Baby Oh con prioridad Este Para Petra Ay que asco Para Petra Es verdad Es muy bueno Y encima tendrás intimidación O no 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 Puede que no 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 soy Jota No tengo tanta suerte Estupendo Bueno es que Habías capturado tus dos De ruta encima Si si ve capturando Si quieres Vale vaya bien Es que ese Pokémon Con intimidación Y ese ataque después Ya nerfeas A todos los atacantes físicos A ver No está mal Para el gimnasio De lucha después Y tal Pero un Pidgey tío Que necesito algo Para el roca Sabes Ojo mega pillo Un Un Como se llama El de planta Que sale en esta ruta Tío Vale si que va el veneno Pero creo que Al llegar a un PS Para Si si No O sea no mueren del veneno Se quedan con un PS No mueren Ah vale bien Todo bien Todo bien equipo Captura al Pidgey Esta ron es la polla En verdad Quiero el El Pokémon este Como se llama El El Sroomish El Ruzmish El Ruzmish Ese sería God El Ruzmish Quiero el Ruzmish Mi amigo es Ruzmish Perfecto El Ruzmish Esa es la polla Obviamente Como te va como experto Hombre Vale Le pongo un bote a Pidgey Que se lo lleva Samuel Yerena Enhorabuena Samu Grande Samu Segundo de ruta Es Ruzmish Es Ruzmish Es Ruzmish Ojo Pidgey Con bola luminosa Está guapo Está guapo Pero Para el gimnasio Que hago tío Osea yo que hago Yo rezo Te vale Literalmente Verga para el gimnasio Osea es basura Uy casi Cuidado No Soy idiota Lo mataste No Que paso Que paso Como Como Que acaba de pasar Tío pues que he dejado A Wengul delante de Pidgey Y tienes un por 4 El eléctrico Sabes En plan Osea Cero Cero de IQ Sabes Osea De decir nada Es un Pidgey No pasa nada Chicos Inauguramos la temporada De RIP Osea no me lo puedo creer Osea no me lo puedo creer Grande Joaquín Como soy tan retrasado Osea Que barbaridad Yo sacaría a Taylo Si si Ahora voy Es por 2 Lo voy a matar Lo voy a matar Es por 2 Es que no es por 4 Lo mataste Nada sin comentarios Y me paraliza Increíble Perfecto Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Tío Osea He empezado Como puedo empezar El capítulo así Tío Me voy a curar Ahora vengo Que barbaridad Voy a cambiar Un poquito de show No pasa nada Un poquito de show Un poquito de show Escucha No te elegís los ataques Es verdad Bueno Empieza ahora Da igual Ahora empezamos Empieza ahora Vale chicos En lo bueno Pues vamos Para allá Se viene Team Aqua O Magma Y Pachi Elige ataques Perfecto Y elijo el primer ataque De este combate Y del siguiente Que a lo mejor Es el doble No no Hacemos otro Hacemos otro Hacemos otro Imagínate Este tendrá Tendrá un put llena Y poco más Yo creo Si 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 Ya verás A ver que sorpresita Nos tiene preparada 6 Pokémon 6 Pokémon Ojo Imagínate ¿Cuántos? No no Dos Dos Tenía dos Carbaña Al 8 No Carbaña no lo tenía Seguro Bueno menos mal Que ha abierto bien A ver Covet Ahora tiene No sé Puño y hielo Vale ¿Cuál es el ativo planta? Este no Bite ¡Ojo! No Impulso Tiene impulso Es impulsero El mío No le ha dado tiempo Perfecto Vale Tengo que aguantarlo No me retroceda ¡Un PS! Un puto PS Tío Estás Chopenzo El dios De la serie Ahora mismo Tío Era el perfecto momento Para compensar Tío Grande Y eso que me hizo Macdamas ¡Ojo! ¡Y Skrell! ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Buah Esto es un dolor Ese Pokémon No lo puedo matar Ahora mismo Es veneno Veneno dragón Ya No veneno agua Aquí Es veneno agua Le voy a tirar Ardenadoras Tío ¡Ojo! ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? Eh pega mucho ¿Y qué tiene? ¿Qué te ha pegado? Babel Ah burbuja Pero pega mucho Sí, sí Aquí Seguro que me quita mucho Mira Tres PS Lo paralizo Grande Nada Volando A mí diez PS de burbuja Pero has estado Has estado cerca De la primera rip Literal Un PS Has estado cerca Pero bueno Me hizo el máximo daño Porque Tendría que haber aguantado Finta No, no quita No pega No pega A ver No pega No pega No pega No pega Hay drenadoras Cuidado Cuidado las drenadoras Ah Ya empiezas con las drenadoras Peazo de peces Perro Perfecto Si quieres no Echo No te escogí el ataque otra vez Tío Es verdad Somos retrasados Tío De verdad Tío No puede ser Qué ruleta La ruleta se va a vengar O este No le estamos No, no le estamos guardando El respeto que se merece Y se va a vengar Se va a vengar Vale Entonces Se viene Perfecto Vale Voy al baño Acuérdate que escojo tu Voy a hacerme tremenda paga Para relajarme Acuérdate que escojo tu combate Tu combate Digo Tu ataque Dos mil años más tarde Bueno chicos Le enseño el primer El primer Pokémon a Echo Pero escojo El primer ataque que haga Sí Recordémoslo por favor Niño rico Ojo eh Dos No tío Biduf Beletero No creo que sea beletero Pero tendrá el simple Como el mío Tendrá el simple Como el mío Venga abre perro Abre perro Ya Voy a poner el más tocho Que es Porque no sé qué vas a hacer O sea que Va Let's go Vale elige Vale escucha Tienes Vale escucha Es Primer ataque O Puedo escoger lo que sea Dices de cambiar de Pokémon Claro Sería muy perro No pero sí Lo que quieras No sé Es primer turno Vale Lo que quieras Lo que quieras Pues Cambia a Golding Estupendo Ah increíble Grande Golding A ver no sé ni que tiene Golding O sea Cornada Creo que no tiene Ah cornada Ojo ¿Y qué le ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? Le robé una pepita Rollout Defensa férrea tío ¿Tiene rollout? Sí 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 ¿Con defensa férrea? Sí 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 Nada Supersónico tío Y lo aciertas tío No no Solo faltaba Si tienes 60 de precisión Me lo merezco Me lo merezco No puede ser Rollout Lo falla Bueno Nada ¿Está jugando Jota o qué? Eso es El espíritu de Jota Ha caído Nada voy a traer ¿Qué tienes atrás? Pidgey Nada Easy Vale Grande Yo penso como carrilea Se le fue la confusión Nada no pega No te pega a neutro Ya es poca broma Blitz shit Le voy a tirar Dios Hay un tempo ahí De que parece que lo fallaba Nada y lo falla tío Pero ¿Qué pasa? It's the moment It's the moment Nah easy Esto no es especial Esto es físico Ah no Bueno no sé Igual no Debería ir por el tercero Debería ir por el tercero O por el cuarto Si no fue Según como nos pongamos Que ha fallado dos Creo que lo mato ya Vale sí Mira estas niñas Mira estas niñas No 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 Mira estas niñas Mira estas niñas aquí ¿Con qué vas a abrir? Con Mi inicial Y Sink Yo voy a abrir con Sí Mi inicial Y con Iguro Que es el siguiente Que está a nivel 10 Yo creo que está bien Vale Ah ya se ha abierto ya Sin miedo ¿No? Dos Vamos para allá Dos Pokémon Petililico Drenadoras No No Vale Me eliges turno Pero de un Pokémon ¿No? No seas perro Sí Solo de uno Sí Vale Así me gusta ¿Cuál? Eh Drenadoras a cotón Gracias Es que está claro Lo tienes fácil ¿Eh? Hombre Vale pues Si es a cotoní Yo voy a hacer ¿Esto afecta a los dos? Sí Es bastante bueno de hecho No me mete a mí Drenadoras Bueno el cotón Lo toca cojones que va a ser Sí, sí Va a ser duro Va a ser duro Por suerte a mí A pingüito no me pueden meter Drenadoras Así que está bien Los dos Drenadoras Obviamente Absorber Cuidado Me da miedo No Cuidado que estoy jodido Y lead shit Que me pega Sí El tema de las lead shit Van a ser un Van a ser un problema A ver como le pego Con covet Voy a intentar quitarme Al cotoní Grande chupenzo Absorber Bueno Solo van a tener ataques De drenar vida Sí Me quito al cotoní ¿Es tú un espon... Tío ¿Te van a haxear? ¿Te van a haxear? ¿Puede ser? ¿Qué tenía Edmundo? ¿Qué tenía Confusión Grande Yo creo que Me lo cargo De doble placaje Yo creo que sí Como al otro ¿Placaje? Nah, increíble Solo hacen absorber Tío Confusión Dime que lo matas Al 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 Petir No Perfecto Y te comes Lichy Qué pesados Vale Ahora Confusión Aquí Es que solo tengo No lo voy a matar De esto Tío Vale Confusión Aquí Y... Ojo Me quiere aprender Esto es hoja afilada ¿No? Me sirve Fade y win ¿Cómo? Vale Petir Fuera Bien 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 Me he quedado Con hoja afilada Que puede fallar No sé si es la mejor decisión Pero bueno Fake tears Baneado Pero fake tears ¿Qué hace? Baja la defensa especial Defensa especial A la mitad La... Es duro Ojo A ver Pero es que... Claro ¿Qué hace play nice? No sé Da igual Vamos así Ahora tiene algo de bicho No me afecta ¿Cómo? Las estrenadoras Porque es... Tiene prankster Que es la habilidad esta Que tiene prioridad Y eres tipo siniestro Claro, claro Qué grande Dios La peor IA del mundo Es usada Ah Es usada La vallita No sé para qué se las puse La estoy gastando Bueno, me lo paso Venga, me lo paso Bien Y aprende bite Por fin Vale Espero que no haya Ninguna sorpresa aquí No hay combate Contra rival Ni nada así Lo que hay es Más vallas Y esta señora Yo creo que nos da algo ¿Cómo? Pero es mi marruta ¿No? Qué susto Qué susto Chaval Tú sabes Tú sabes Lo que hubiera sido Tener esto Tú Qué susto Tío Pensé que te llevaba Su puto Moon Lach Bueno, todo se puede negociar No No, no, no Eso está muy roto Ah, pero hay Hay aquí para capturar Mira Vale Ojito Que se puede venir aquí Cosas muy chulas Yo quiero un Máslach Si no me sale un Máslach Yo no quiero nada Cuidado Petilil Esto me gusta Nidoran Petilil No, pero no es tierra Hasta que no evoluciona La tercera Petilil Grande Va a ir volando Contra Petra Petilil está loco Petilil está loco Qué pedazo de perro Vale El mote de mi Nidoran Se lo lleva Belinda Grande Belinda El mote de mi Petilil Se lo lleva Kiu Grande Kiu ¿Esto es una capsulabilidad? Eh La pequeña Creo Ah La que cambia solo Entre habilidades normales ¿No? Potencia para mi Marrin Ojo volando Volando Porque no es oculta Porque no es oculta Para qué digo nada Es verdad, tío Qué barbaridad Nada, está roto, tío Va a segundo Pokémon Intimidación para Ian Uf Tengo que pensarlo, eh Tengo que pensarlo, tío Petilil Tengo potestad Perfecto Baneado Perfecto Uf 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 Tío, por lo menos Déjame capturar un Pokémon Que me sirva para el gimnasio Aunque luego me lo baneará El perro de Pachi Pero Que no se me muera Glameado Con sorpresa Sorpresa es clave Espero no matarlo A ver Rip Oh Tío, es que tiene suerte Un PS, chaval Este perro tiene suerte Un PS Estoy teniendo suerte La verdad que sí, eh Estás teniendo suerte Es que Las capturitas Lo hablaba como Eddy Solo tengo mala suerte con J Es increíble Es el antagonista Perfecto, ¿no? Vale, mote Vale, el mío se lo lleva Atlas El mío se lo lleva Empanada de fresa O sea, qué asco Empanada de fresa, ¿no? Qué horror Vale, eco ¿Qué te parece? Que lo dejemos por aquí Sí Y en el capítulo del jueves Sería mi canal Hacemos esta ruta Y Primer gimnasio De Loki Primer rip Quieres decir, ¿no? Tercer cap Primer gimnasio Chicos No os podéis quejar No, no Vamos volando Vamos a una velocidad Increíble Y con una rip ya O sea, una muerte ya Así que Eco Se tiene que llevar La ruleta de beneficios Que vamos a pensar ahora Cuál van a ser No van a ser tampoco Tochísimos No va a ser revivir Cinco pokés Así que chicos Nos vemos ahora Vale chicos Tenemos ruletita De beneficios En este caso Tenemos hasta cinco beneficios Que no se nos ha ocurrido más Si tenéis alguna idea La dejáis en los comentarios Tenemos captura extra En la siguiente ruta Captura extra En una ruta anterior Donde ya sepamos Lo que hay Y digamos Ojo, a ver si me toca tal cosa Poder saltarte un combate Que no sea obligatorio Y Pachi pues Tendría que hacerlo Obligatorio en este caso Cambiar la potestad De uno de los pokémon Pues por Que lo ha capturado Antes Pachi Pues pasaría a ser Como si lo hubiera capturado Yo antes Y cambiar una habilidad Del pokémon Que yo quiera Que ahora mismo No sé si tengo ninguna Interesante Pero bueno Vamos a tirar Y... Pero habilidad no oculta Sería por ahora Habilidad primaria Por así decirlo Exactamente Vale, vamos allá Y... Primera vez que tiro la ruleta Ojo Estrena la ruleta La verdad es que Ha tirado bastante mal Pero es lo que hay Es que la he parado con la mano Yo creo Giramos Ruletita ¿Qué pone? Cambiar potestad ¡Vamos! Vale, pues elíjelo ya Elíjelo ya Vale, pues quiero el corfis Nada, tío Pedazo de perro Ese corfis Para el gimnasio Va a venir Espero que te muera En el próximo capítulo, tío Increíble Pues nada, chicos Terminamos el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Espero que hayáis Reventado ese botón de like Como si no hubiera un mañana En el primer capítulo Teníamos meta de 500 y pico likes Si podéis llegar Sería espectacular Y Pachi ¿Algo que decir para terminar? Nos vemos jueves Para que nos penetre Petra En el capítulo Porque cuidado No, no, eso va a ser espectacular No lo perdáis, chicos Y nada, nos vemos ¡Chao! ¡Chao!